¿Qué estás haciendo? No, 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 upa Pochola, pochola, tranquila, tranquila, tranquila Tranquila la pocha Ok, 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 vamos Vamos la pocha ¡Gracias! 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 Hi guys, how are you? Nico Bolseco here I just finished working on myself And I'm giving you the usual The Apprentice One Championship Edition updates So we have now a recap episode That will show everything that happened before And we have two left candidates Jessica and our boy Louis That I support completely So yeah, I can only think about that challenge When they simulate a helicopter crash Eso es genial. Entonces, chicos. ¡Swipe! ¡Enjoy! ¡Hola chicos! No olviden de comprar mi colección con BLK. Solo hay limitado stock. Si estás en un momento, te vas a comprar. Y también tienes esta pequeña caja con los productos que quieras. Así, ¡suscríbete! Ahora voy a poner la Palette de Mystic Dream en mis ojos. Y se ve que es natural y hermosa. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!